Oye, mi amor, ¿es cierto eso de que piensa venir de visita a tu tío Filemón? ¿Sí? Me lleva el chample. Sabes que estoy harto de las bromas pesadas de tu tío Filemón. La última vez que estuvo de visita, me puso tachuelas en la silla, me cortó la corbata con unas tijeras y me bañó de pintura vinílica. ¿Lo recuerdas? Ah, sí, sí. Ya sé que al tío Filemón le encanta hacer bromas y que algunas de ellas son más que pesadas, pero en esta ocasión... ¡No me discutas! En esta ocasión no estoy dispuesto a tolerarle ni una sola de sus bromas. ¡Te lo advierto! ¡Ah, qué buena broma! Tío Filemón, ¿a qué hora llegaste? Hace ratito no se dio cuenta que esa silla nunca había estado aquí. A ver, déjame ayudarle. A ver, joven, le doy una manita. Yo le dije que le iba a dar una manita. Bueno, ¿qué? ¿No me van a invitar un refresquito o algo así? ¡No! Bueno, gracias. Yo solito me lo preparo. No te preocupes. ¡Ah, qué buena broma! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, cálmate. Pero por eso invité al tío Filemón para quitarle su mala costumbre de hacer bromas pesadas. Sí, ¿y cómo le vas a quitar la mala costumbre de hacer bromas pesadas? Ah, tú lo vas a ver. Tú le vas a decir que piensas invocar al Chapulín Colorado para que te defienda. ¡Estás loca! El Chapulín Colorado solamente acude en defensa de los que son víctimas de algún malhechor. Ay, pues eso ya lo sé. Pero por eso mandé construir algo. Mira, ven. ¡El Chapulín Colorado! No, no es el Chapulín Colorado. Es una estatua de cera. ¡Chamfle! Pues es idéntico al Chapulín Colorado, ¿eh? ¿Verdad que sí? Por eso invité al tío Filemón. Tú le vas a decir que piensas invocar al Chapulín Colorado. Entonces yo descubro la estatua y te imaginas el susto que se va a llevar el tío Filemón. ¿Seguro? Con eso sí se le van a quitar las ganas de andar haciendo bromas pesadas. Claro. Lástima que yo ya escuché todo. No contaban con mi astucia. Bueno, y eso... No, de veras, los debo felicitar porque el estapo está muy bien hecho. De veras, de veras. Lástima que le espantó, le espantó untarle un poquito de esto. ¿Y qué es esto, eh? No, que... ¡Ay! Espérate, sobrito, hombre. No era para ti, era para tu marido, hombre. Sí, claro. A mí ya me agarró de su puerquito. ¿Y ahora quién podrá defenderme? El Chapulín Colorado. Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. ¡Síganme los buenos! Síganme los buenos. Chapulín Colorado, jamás pensé que te tomara la molestia de acudir en ayuda de un caso tan sin importancia. Para el Chapulín Colorado no hay casos sin importancia. El Chapulín Colorado defiende lo mismo al rico que al pobre, al fuerte que al débil, al grande que al pequeño, al inteligente que a ti. A ver, gracias, no hay de qué. De manera que si tú invocaste mi ayuda, yo... ¿Dónde he visto yo esta cara? Pues, en algún espejo. Sí, claro, pero... ¿En cuál? Pues supongo que en todos. ¡Chample! ¿Soy yo? No, es una estatua de cera. Lo sospeché desde un principio. Debe haber costado un dineral, ¿verdad? No, no tanto. ¿Cómo no? Imagínate la cantidad de cera que utilizar. ¿Para este tamaño? Con dos cabitos de vela, un... Bueno, ahora necesitamos conseguir veinte kilos de hígado. Veinte kilos de hígado, ¿para qué? Para hacer la estatua de tu abuela. Bien, aclarado esto, ¿me puedes indicar para qué me invocaste? Sí. ¿Qué? Ah, lo malo es que el tío Filemón ya sabe que esta es una estatua. Tanto mejor. Escucha lo que vamos a hacer. Tú te llevarás la estatua y la esconderás. Entonces yo ocuparé el lugar de la estatua... y haremos creer al tío Filemón que yo soy la estatua. ¡Qué buena idea! Chapulín colorado, eres lo máximo. No contaban con mi astucia. ¿Y ahora qué esperas para llevarte la estatua? Bueno, es que... Es que no sé si la estatua eres tú o es esta. La estatua es la que tiene defectos de fabricación. Ah, pues sí, ¿verdad? Perdóname, Chapulín colorado, pero... Es que son igualitos. Se aprovechan de mi nobleza. ¿Qué esperas para llevarte la estatua? Sí, sí, sí. Ya voy, Chapulín. Eso tiene razón. Y ahorita mismo se lo voy a decir. Pero, pero, sobrinita, por favor, si te estaba yo diciendo. Mira, en primer lugar, en primer lugar, la broma no era para ti, sino para tu marido. Y en segundo lugar, ustedes también me querían hacer una broma con esa porquería de estatua. Pues no es ninguna porquería. Es una obra de arte. Una auténtica belleza. Bueno, bueno, bueno. ¿No te das cuenta que es una simple estatua de cera y que yo la probo de formar con mis propios dedos? Fíjate. Es más, puedo derribarla con un solo empujoncito. Ay, ¿ya ves cómo no es tan fácil? Bueno, reconozco que tiene suficiente estabilidad, pero doblandole un brazo... ...y doblandole el otro... ¡Ay, lo vas a romper! Ah, caray. Es elástica. Pues, pues tal vez. Pues, no importa. Hay otras maneras de deshacerse de una estatua de cera. Derritiéndola. No, 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 tío. No, no, no lo hagas. No, 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 por favor. Yo prefiero irme a ver. ¿Cómo no? Si ya dije que a mí me gustan las bromas, pero no me gusta que me las hagas. ¿Qué pensabas? Que a mí me ibas a asustar nada más con tu estatito. Ya dije que voy a deshacerme de la estatua y la voy a deshacer. Ay, no, siento, mamá, si fue ella. Ah, caray. Aquí hay muchas corrientes de aire, ¿verdad? En todos los jardines hay corrientes de aire. Lo que pasa es que no te has fijado que... ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué traes? ¿Qué, qué, qué? Se movió la estatua. Mira, sobrinita, el que hace aquí las bromas soy yo, ¿eh? Ni creas que soy tan tonto para pensar que... Ni creas que soy tan tonto para pensar que... Ni creas que soy tan tonto para... Ni creas que soy tan tonto para... Ni creas que soy tan tonto... Ni creas que soy tan... Ni creas que... Ni... No. No, no, no. No, no, ya. Ya, ya, Chapulín Colorado. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Mira, te juro que no vuelvo a hacer una broma. No seas mi vida. Ya no me pegues, Chapulín. No contaban con mi astucia. ¿No eres una estatua? No. Ese es el verdadero Chapulín Colorado. La estatua es esta. ¿Con razón? Ya decía yo que una estatua no se podía mover. No contaban con mi astucia.